hola qué tal la verdad a mí me encantan las calabacitas y el día de hoy me preparé estas calabacitas rellenas deliciosas muy fáciles de hacer muy económicas y sobre todo muy rendidoras así que te dejo la receta bueno yo aquí tenía tres calabazas estas están bien lavaditas desinfectadas y todo lo que hacemos le quitamos las puntas de ambos lados y las partimos hacia lo largo después con la ayuda de una cuchara empecé a quitarle todo el rellenito este todito todito y así me fui con todas las demás en serio que es muy fácil de hacer y te va a encantar aquí ya las tengo y después lo que hice piqué cebolla esto es al gusto y el relleno de la calabacita también la piqué para que fuera más fácil de cocerse bueno aquí ya en un sartén con muy poca aceite puse a citronar mi cebollita aparte me fui picando cuatro rodajitas de jamón así bien finamente picada y se lo agregué a mi cebolla ahí lo mezclé un poco y después le agregué el relleno de la calabaza no desperdiciamos absolutamente nada a continuación le agregué un poquito de sal ajo molido al gusto poquita sal porque este le vamos a poner quesito y pues también ya trae sal no también unos granos de elote de lata ok si quieres puedes ponerlos a cocer lo tapé hay por unos cinco minutos hasta que se cociera y se integraran los sabores de todos los ingredientes y lo apague y lo reservé aparte pues agregué tres tomates grandes un pedazo de cebolla un diente de ajo y un cubito de caldo de pollo y lo licué así es en mi salsita tú puedes hacerlo pues como siempre lo haces ya en mi sartén sin prender todavía el fuego ya mi sartén le agregué mi salsa de jitomate a mi base de la licuadora le quedó un poco y pues no hay que desperdiciar nada y le agregué un poco de agua no mucha un poco nada más para quitarle el sobrante y se lo agregué lo mezclé este muy bien ya después lo que tenemos que hacer le tienes que ir agregando este las 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 calabacitas y vas agarrando así un poco de relleno y se los vas poniendo así a todas a todas mira ahí se mira delicioso me encanta esta receta ya después lo que hice pues le empecé a agregar quesito oaxaca para que gratine tú le puedes agregar cualquier queso que a ti te guste y después lo tapé y alumbre baja alumbre baja lo vamos a dejar ahí hasta que se cueza quizás unos 10 minutos porque las calabacitas están crudas y pues déjame decirte que ahí vas agarrando el sabor de la calabacita y todo ya después cuando ya veas que se haga así cocido la calabaza le apagamos y servimos mira le vas poniendo tu caldito y quedan deliciosas espero que te haya gustado esta receta así que nos vemos hasta la próxima